sí que es verdad que viene muy buena suerte para ti con esos grandes cambios y ese gran giro de 180 grados hola mi querido sagitario antes de comenzar quiero felicitarte por tu cumpleaños y por este nuevo mes magnífico que entramos en tu signo bienvenido de nuevo al canal espero que estéis muy pero que muy bien y preparados para todos esos cambios que están por venir antes de nada que quería dar las gracias a todas las personas que estáis ahí al otro lado a todos los que siempre os tomáis un tiempo para escribirme un comentario darme un like y a todos los que os suscribís a esta maravillosa familia gracias de corazón a todos de verdad os lo agradezco con toda mi alma ya que sin vosotros nada de esto sería posible como siempre digo recuerda que son lecturas generales y también se queda la lectura de tu ascendente juntas seguro que encuentras esa respuesta que andas buscando ahora sí mi querido sagitario comencemos con tu lectura para este mes de diciembre y de qué forma pues mejor que hacerlo no que con este dos de copas que era la lectura anual la carta que te salió para este mes de diciembre la lectura en esa lectura anual que también realizaré durante este próximo mes de el año pasado no en la de este año para la carta del último mes para decirlo así de alguna forma y era el dos de copas que es la energía con la que te vas a estar moviendo durante este tu mes fíjate que vemos ahí como hay un arco iris eso nos demuestra nos dice nos indica que vas a estar bendecido o bendecida fíjate que es la luna nueva y la luna nueva es como empezamos el mes de diciembre no que comienza el 1 el 1 es la el día de la luna nueva en tu signo esta carta el 2 de copas pues maneja la energía de virgo y equivale a la carta de los enamorados esta carta nos indica que vas a tener un mes lleno de encuentros un mes de fiestas de acuerdos un mes muy propicio para reuniones para que todo lo que andas buscando se manifiesta en tu vida es verdad pide un deseo porque va a ser cumplido y va a haber una unión muy bonita entre tú y otra persona en concreto así que vamos a ver qué más nos quieren indicar las cartas para ti muy bien una cartita para sagitario por favor fíjate que ya nos quiso salir una carta ella sola saltó y nos sale el 9 de espadas vamos a ver una cartita para sagitario por favor ya tenía muchas ganas de estar aquí contigo con todos vosotros después pues de todo eso que he vivido en primera persona así que vamos a ver cómo manejo toda esta energía que he ido acumulando muy bien bueno voy a ponerte las boca arriba así es porque salieron ya destapadas muy bien bien comencemos con la que ha salido con la que ha saltado del mazo que es el 9 de espadas vemos ahí pues a una chica pues que está como llorando no desesperada hay algo que te está quitando el sueño hay pensamientos quizás estés sufriendo ahora mismo pues pesadillas por las noches quizás por algo que has vivido no descansas bien no estás durmiendo bien y es por algo que te está inquietando mi queridísimo sagitario es algo que quizás le estés dando muchas vueltas o a lo mejor te sientes culpable por alguna situación que has vivido o por algo que no has hecho quizás también no y eso como que estás ahí dándole dándole muchísimas vueltas estás a algo no no pienses tanto mi queridísimo sagitario y actúa de acuerdo es como que al final esos despertares esas pesadillas esos sueños te están enviando algo una señal algo que debes prestar atención algo que debes enfocarte o algo que quizás debes hacer y que aún no eres consciente no te preocupes porque poco a poco irás viendo cómo vas superando todo eso e irás viendo qué mensajes o qué situaciones estás viviendo y que tienes que cambiar para que todo lo que tú quieres se lleve a cabo de acuerdo sí que va a haber una realización quizás de algo o a lo mejor tomas conciencia de algo y le pones solución o intentas solucionarlo o arreglarlo de acuerdo fíjate porque luego seguimos así que no le des tantas vueltas a la cabeza no le des tantas vueltas a ese asunto fluye y déjate llevar luego seguimos con la suma sacerdotisa fíjate que está ahí con su caldero y está haciendo como un ritual de acuerdo estamos en tu mes es tu mes de tu cumpleaños es tu energía a todos los rituales pide todos los deseos que sientas que debes hacer ahora es el momento es tu revolución solar y por favor siempre siempre el día de tu cumpleaños sopla las velas o célebralo como lo celebráis en vuestro país siempre ese día estés trabajando pues cuando termines de trabajar estés solo en casa o sola en casa pues sola solo no importa pero ese día es muy especial entonces tienes que celebrarlo como tú lo sientas pide un deseo haz un ritual como tú sientas que debes hacerlo la suma sacerdotisa esta carta te dice que tienes que hacer caso a tu intuición vas a estar muy intuitiva muy intuitivo y tienes que observar muy bien cómo te estás sintiendo de acuerdo qué es lo que te ronda tanto por la cabeza qué es lo que necesitas aprender qué es lo que necesitas acabar también o terminar y que con qué necesitas verte pues así no me identificada identificado no hay algún aprendizaje algo vas a aprender durante este mes algo que no esperas no pero va a venir así y te va a dar un gran aprendizaje en todos los sentidos tanto a nivel espiritual como a nivel emocional de acuerdo tienes toda la protección de tus guías tus ángeles fíjate que está mirando a la carta del 9 de espadas de acuerdo esto nos indica que para quizás que para que duermas bien y tengas esos sueños profundos necesites tomarte una infusión hacer como un pequeño baño relajante algo que te relaje que te conecte una pequeña meditación del sueño profundo no algo que te relaje y te lleve a entrar en ese estado no en ese estado de relajación de profundidad de tranquilidad no es como que necesitas hacer algo antes de irte a dormir para conectar quizás con ese plano que necesitas conectar para recibir esa respuesta que vas a recibir lo más clara y concisa que puedas recibirla no que tengas esa claridad es como que efectivamente viene hacerte ese análisis que tú necesitas pero es un análisis del inconsciente de acuerdo no de la consciencia porque luego fíjate que nos sale el 3 de oros o de pentáculos los pelos de bebé que van por ahí esta carta el 3 de oros pues vemos ahí como le está dando el arpa vemos una garza está como en un pedestal rodeado de tótems de acuerdo con la estrella de david la estrella de cinco puntas y esta carta el 3 de oros o de pentáculos nos indica que vas a ser muy productivo o productiva durante este mes efectivamente vas a sacar ese provecho no le vas a sacar provecho a esos mensajes o a eso que estás planeando hacer efectivamente vas a esforzarte por conseguir lo que tú quieres vas a esforzarte por entender lo que te están enviando a través de los sueños vas a esforzarte por solucionar esos problemas que te están quitando el sueño porque una vez que te esfuerzas y solucionas todos esos problemas que te están quitando el sueño descansarás mucho mejor y es como que te vas a quitar ese peso de encima no como que te vas a liberar de todo lo que te iba pesando no y vas a descubrir realmente lo que quieres vas a descubrir realmente lo que quieres realizar lo que quieres hacer con tu vida cuál va a ser el siguiente paso no para para dar y vas a ver cómo tienes todo ese compromiso contigo y todas esas habilidades para ti no como que esta persona le está dando el arpa para que toque y le está diciendo toma tú puedes puedes hacerlo no tengas vergüenza no tengas miedo mira cómo puedes lograr lo que tú quieres y si tú tienes esa habilidad pues muéstrala al mundo pues ensaya aprende de ella no trabaja en ella para así sentirte mucho mejor fíjate que luego nos sale el rey de espadas como bien sabéis los que ya me seguís de hace tiempo los reyes representan a personas pues que son muy sabias pueden representarte a ti pueden representar a una persona que pueda aparecer en tu vida o puedes representar a alguien que ya tienes y que te va a dar muy buenos consejos porque es una persona adulta que ha vivido muchas cosas y que viene a darte pues ese consejo que quizás tú necesitas para emprender ese camino para dar el siguiente paso para planificar ese futuro que tienes entre manos y no darle tantas vueltas a la cabeza sino ir hacerlo directamente esta carta el rey de espadas vemos ahí que está abriendo una carta fíjate de acuerdo va a abrir una carta con esa espada esta nos indica que vas a recibir un mensaje esta persona el rey de espadas te va a dar un mensaje ese mensaje que tú necesitabas quizás para darte ese impulso para darte ese empujoncito no es como que viene a darte esa claridad esa verdad eso que esa decisión no esa solución también que necesitas y como que se te va a encender esa bombilla es posible que aparezca en alguna fiesta que aparezca de repente sin que tú te des cuenta y aparezca esa persona es posible que ya esté en tu vida y que no creas o no vayas a creer lo que te va a decir porque dices guau no había caído en esto no es cierto podía haberlo puedo hacerlo así y poder empezar ese camino de nuevo no entonces es como que esa persona viene a hacértelo o a decírtelo más bien luego fíjate que nos sale la carta del mago en este tarot es la carta de la bruja y como ves está también haciendo un hechizo está haciendo un caldero está echando los ingredientes en el caldero igual que la sumas sacerdotisa fíjate cómo tiene un círculo de protección es un círculo de sal se está protegiendo para que ningún elemento ninguna energía altere ese hechizo ese ritual que está haciendo esta carta la carta de la bruja el arcano mayor número uno la carta del mago nos indica que tienes muchas habilidades mi queridísimo sagitario y doy fe de que así es tú te gusta mucho investigar te gusta mucho estudiar cosas nuevas cuando estás mucho tiempo haciendo algo repetitivo pues como que te aburres no y necesitas innovar e indagar o innovar en algo es momento de sacar todas esas habilidades de sacar ese potencial que tienes dentro ese potencial que es maravilloso porque tienes todo todo en tus manos este tu mes puedes materializar todas tus ideas y puedes hacer todo todo lo que te propongas ya verás cómo lo haces lo manifiestas y lo realizas y lo atraes hacia ti vas a estar como muy empoderado o empoderada de acuerdo y vas a tener todo el poder de manifestación en tus manos así que adelante eso sí protégete porque es posible que haya gente que te tenga un poquito de envidia no porque a lo mejor como es tu cumpleaños pues estás brillando como un poquito más no como nos decía el dos de copas no es como que va a haber muchos momentos en tu vida pues que como que vas a estar brillando porque es tu fiesta es tu cumpleaños vas a tener ese brillo especial entonces es como que protégete para que nadie pueda interrumpir eso tan bonito que tú quieres realizar no vamos a continuar wow fíjate otro arcano mayor van tres ya para ti la rueda de la fortuna el 3 de varas el 3 de bastos y otro arcano mayor el arcano mayor número 13 la carta de escorpio la carta del diablo pero aquí es la el señor de las sombras comenzamos con la rueda de la fortuna que sale con el 9 de espadas y la suma sacerdotisa esta carta nos indica que va a haber grandes cambios en tu vida algo va a dar un gran giro de 180 grados y va a ser un giro espectacular es como que vas a ver las cosas desde otro punto de vista y al verlo desde arriba porque hay un águila imperial al verlo desde arriba es como que todo va a cambiar tu forma de pensar las cosas tu forma de verlas no es como que todo cambia y fíjate que es curioso no sé si se aprecia mira cómo está ahí que está el muérdago y está indicando la navidad verdad que curioso pero no no es curioso es porque realmente es ahora cuando las cosas van a cambiar para ti fíjate que al salirnos con el 9 de espadas y la suma sacerdotisa la rueda de la fortuna nos indica nuevas oportunidades nos indica una evolución nos indica encuentros con personas nuevas que ya nos lo decía el 2 de copas de acuerdo que iba a haber encuentros con personas nuevas o quizás con personas de tu pasado es como que vas a empezar a fluir vas a empezar a dejarte llevar a ver dónde el destino tiene preparado para ti esa gran sorpresa y ese gran movimiento de acuerdo sí que es verdad que viene muy buena suerte para ti con esos grandes cambios y ese gran giro de 180 grados fíjate que nos han salido ya dos treses ya han salido juntos el tres de oros y el tres de varas o el tres de bastos de acuerdo los treses como bien sabes se asocian con la comunicación la creatividad y la sociabilidad se considera un número muy expresivo y tal pero también puede representar la triada de acuerdo es como que empezaste salgo hace mucho tiempo has trabajado mucho en ello pero como que estás sintiendo ya que necesitas que eso finalice que eso muera y fíjate que nos ha salido con la carta de la muerte que nos ha salido aquí al lado no entonces es como que efectivamente mi queridísimo sagitario va a ser un mes que te vas a expandir en todos los niveles va a haber un gran crecimiento dentro de ti y fuera también y como que te van a comunicar muchas cosas no con este rey que te traía esa abría esa carta ese mensaje esa claridad que tú necesitabas escuchar para dar ese siguiente paso el tres de bastos mi queridísimo sagitario ahí lo tienes fíjate cómo está embarcando las cajas en ese barco no como que está esperando a que el barco zarpe zarpe y está cargando porque fíjate ahí cómo está cargando las cajas no con todo ese material esta carta el tres de bastos nos indica eso va a haber un viaje en tu vida yo puede ser un viaje físico o puede ser un viaje a nivel interno lo que sí que está claro es que vas a vivir un viaje y ese viaje va a cambiarlo todo esa esa forma de ver las cosas desde arriba va a cambiar toda tu vida va a cambiar toda tu perspectiva va a cambiar en la forma en cómo ves las cosas es como que te va a hacer más optimista te va a hacer que tomes toda esa confianza que quizás habías perdido como que te vas a tomar ese tiempo para ti mi queridísimo sagitario para prepararte y superar todos esos miedos y esos bloqueos que te decían con el tres de oros no es como que efectivamente si tú te esfuerzas y planificas pronto llegarán esos frutos de acuerdo pero seguramente tengas que meditar meditar algo meditar una situación meditar algo que vas a vivir de acuerdo pero no te preocupes porque eso que estás planificando que llevas tiempo planificando pronto verá la luz porque fíjate que luego con el rey de espadas y la bruja la carta del mago nos sale el arcano mayor número 13 la carta de escorpio la carta de la muerte que en esta en este tarot es el señor de las sombras fíjate cómo está mirando por ese está mirando al lado de ese árbol mirando a esas personas que le dan la espalda que se marcha no hay un pozo hay una mariposa que te transmite esta carta mi queridísimo sagitario obsérvala un momento y déjame en comentarios qué es lo que te está transmitiendo olvídate de que es la carta de la muerte olvídate de todos los significados que tiene siéntela y dime qué te transmite esta carta déjamelo en comentarios que siempre os leo bien a mí esta carta me está indicando que viene un gran final para ti que vas a superar todos esos miedos que ese rey viene a traerte la claridad que esa bruja o ese mago viene a traerte la confianza en ti mismo en ti misma viene a traerte la acción viene a traerte que te concentres y que tomes conciencia de lo que eres capaz de materializar todas tus ideas viene a traerte el final una transición y una aceptación del camino que vas a recoger a recorrer es una gran transformación la que vas a vivir ahora y te está diciendo que es el momento de saltar de saltar a lo desconocido que es el momento de cortar con ese pasado es el momento de buscar ese consuelo a nivel espiritual y que todas las puertas se abran ante ti supera esos miedos y verás como esa gran transformación en ti es maravillosa y te libera de grandes pesos que llevas arrastrando eso es lo que me trae esta carta para ti fíjate otro arcano mayor ya van a ver dos tres cuatro cinco arcanos mayores el arcano mayor número 20 el juicio y el seis de cálices el seis de copas bien el arcano mayor número 20 ahí lo tienes fíjate nos ha salido aquí el dos y luego está aquí el dos y luego otro dos o sea son tres doses doses que nos indican los tres doses nos indican que vas a ver conversaciones con otra persona conversaciones muy profundas con otra persona y esas conversaciones van a como que va a ver resultados muy rápidos no como que vas a ver los resultados muy rápidos vas a conversar con otra persona y eso te va a traer la idea te va a traer el empuje te va a traer la solución a lo que tú estabas esperando no es como que va a haber un acuerdo entre dos personas solo tienes que tener un poquito de paciencia y esperar a que ese es ese momento se lleve a cabo de acuerdo te vas a adaptar muy bien a todos esos cambios y esa persona te va a ayudar y te va a ayudar desde el corazón así que estate atento o atenta porque te va a traer como ese equilibrio que tú necesitas no pero esas conversaciones como que los resultados van a ser así vistos y no vistos y que nos dice esta carta fíjate como vemos ahí no está ahí con toda esa gran cosecha están los duendes dándole una manzana dándole trigo está con pues brindando con el vino está la mujer saliendo de su casa también no esta carta es muy significativa la carta del juicio la carta de la cosecha esta carta te viene a decir que efectivamente viene una transformación una renovación y con la carta de la muerte pues así va a ser no viene una gran renovación en tu vida vienen nuevas nuevos comienzos nuevas oportunidades pero antes tienes que superar lo que no te deja dormir dar ese gran cambio poner medios para que tú puedas superar todos esos miedos que te frenan a la hora de tomar las decisiones que tienes que tomar y esta carta viene a descubrirte a descubrir tanto por fuera como por dentro igual que la carta del rey de espadas te trae la claridad te trae la gran cosecha toda la cosecha que vas a recoger todos esos frutos que vas a recoger si haces el trabajo como realmente debes hacerlo no haces el trabajo desde el corazón sabes muy bien las cartas te lo están diciendo que es lo que tienes que trabajar durante este mes para que por fin puedas recoger esa gran cosecha que llevas tiempo tiempo esperando si tienes juicios o tienes exámenes o te vas a presentar algún examen una oposición o algo así van a salir a tu favor y más estando la rueda de la fortuna y el tres de bastos sale a tu favor y quizás sea ese el empuje que necesitas para dar ese gran paso así que estate atento o atenta a esos cambios porque fíjate que vas a recoger grandes grandes cosechas mira cuántas cosechas cuánto fruto tiene ahí y fíjate que luego seguimos con el seis de copas ahí lo tienes vemos a dos personas dos personas que esto os puede significar que sea una persona que os conocéis de vidas anteriores sea una persona que conoces de tu pasado desde niños de tu adolescencia de tu infancia o puede ser esa persona que te acompaña durante este proceso durante este momento no esta carta nos indica que vas a recibir un gran regalo y ese regalo va a ser esa gran transformación que va a haber porque fíjate que estas dos personas siguen andando sin mirar atrás estas personas están andando ese camino sin mirar atrás fíjate como esta persona este personaje está mirando el barco para embarcarse en ese viaje fíjate como en casi todas las cartas hay dos personas significativas no aquí en la carta de la cosecha en el seis de cálices en la carta de la muerte en el tres de oros en el dos de copas que iba a manejar esa energía durante este mes no queda la energía con la cual te vas a estar moviendo y fíjate que aquí nos lo indica sí que va a haber un reencuentro un encuentro como bien nos lo indicaba y ese encuentro es como que va a haber como que va a ser un regalo para ti no es como que te vas a reconciliar puede ser que te reconcilies con otra persona que tenías algún conflicto o también puede ser que te reconcilies con tu niño o con tu niña interna lo que sí que está claro es que va a haber un encuentro bien sea físico o bien sea espiritual o a través de los sueños y como que es como un perdón un agradecimiento y eso te va a traer la liberación de acuerdo porque fíjate que luego nos sale la reina de espadas el rey de espadas la reina de espadas todo va en torno a ti y a otra persona otra persona que te va a acompañar esta reina vemos que está ahí cortando pues los lirios hay un pajarito fíjate que aquí también llevan un pájaro en la jaula lo ves el 6 y la rueda de la fortuna también la rueda del año también tiene un águila y aquí pues hay un murciélago pero bueno aquí hay un cuervo no como que también hay un pájaro en esta carta eso nos indica que vas a encontrar la libertad vale vas a encontrar esa libertad esta reina no tiene pelos en la lengua esta reina pone todo en su sitio y en su lugar es como que efectivamente viene a decirte con muchísima franqueza lo que tú no quieres escuchar y eso que tú no quieres escuchar es como que te va a abrir a ver las cosas de forma diferente ya que abandones pues quizás ese autoengaño que has estado viviendo durante estos meses atrás de acuerdo es como que te está indicando a ver mi querido sagitario frena deja ya de fantasear deja ya de autoengañarte con esos sueños que te están quitando el sueño y que no te llevan a ningún sitio mira tu corazón mira tu alma mírate dentro y mira a ver cómo puedes ir avanzando y qué mensaje te está indicando el universo tu alma dios tus ángeles que tú no estás escuchando así que esta reina es una reina muy sabia y viene a decirte ojo haz caso a tu intuición y ves al grano deja de hacer y de dar rodeos porque tienes ahí la respuesta así que sea honesta sea honesto con lo que tú deseas mi queridísimo sagitario bien vamos a ver qué mensajes nos quieren dar para ti muy bien una cartita para sagitario por favor si esta lectura pues si te está gustando y está resonando contigo pues te agradecería que me dieras un buen like te suscribieras y que lo comentaras también que te ha parecido si te ha gustado si está resonando vamos a ver mira nos sale el 10 de invierno de acuerdo que es el 10 de espadas vemos ahí el perro husky siberiano como está con su correa que se va a pasear el solito y te dicen el final de una carrera laboral de un proyecto o de una relación nos procura una mezcla de alegría y tristeza de alivio y desilusión deja de lado tu miedo a esos cambios y confía en que te espera un futuro más brillante bueno pues ahí lo tienes y efectivamente así es ¿por qué? porque ya nos ha salido el 10 del arcano mayor número 13 que ya nos indicaba ese final los miedos que tú tienes a enfrentarte a pues a todo eso que te está frenando pues ahí lo tienes que el perro husky viene a decirte lo que efectivamente llega ese final para ti y luego nos sale el arcano mayor número 5 el oso polar la carta de la unidad este arcano mayor nos indica aprovecha esta época de profundo crecimiento espiritual puede que te sientas llamado a hacer el papel de mentor que necesites un nuevo maestro o que quieras pasar tiempo con otras personas que recorren también un camino espiritual efectivamente el sumo sacerdote viene a hablarte con ese oso polar y te viene a decir justamente todo lo que te están diciendo que va a haber un gran crecimiento espiritual en ti vamos a ver qué más nos indican las cartas qué consejo te quieren dar para este tu mes mi queridísimo Sagitario muy bien una cartita para Sagitario por favor vamos a ver fíjate que se voltearon pero se voltearon 4, 4 son muchas quieren darte ese mensaje están inquietas por hablarte mi querido Sagitario vamos a ver uy mira viene un matrimonio y efectivamente seguimos con dos personas bueno pues si no te has casado o estás a punto de casarte pues va a ser un matrimonio muy fructífero va a estar bendecido y te dicen el matrimonio de las almas es la unión de dos adversarios divinos efectivamente es como que si tú estás con otra pareja a lo mejor fíjate porque es que nos salen dos personas siempre eres tú y otra persona mi queridísimo Sagitario como os vais a estar moviendo durante este mes como que vais a ir al mismo sol vais a ir en conjunto esta carta te indica que efectivamente si la persona que tienes a tu lado es tu alma gemela y que sois adversarios divino esto no significa que estáis luchando no significa que podéis unir vuestra fuerza e ir guiándolos en vuestro camino si no tienes pareja y no quieres tener pareja absolutamente para nada te está indicando que necesitas tomar ese compromiso contigo quizás sanar esas viejas heridas quizás hablar con ese niño o esa niña interna entonces es como que necesitas tomar ese compromiso contigo de que ya es hora de sanar y empezar ese nuevo camino porque fíjate que luego nos indica la iluminación y así va a ser te va a venir esa gran iluminación esa gran respuesta esa gran pregunta y te dicen con la iluminación no hay separación nos damos cuenta de que somos uno con lo divino y así es efectivamente así que ahí lo tienes mi queridísimo sagitario vamos a ver ya el último consejo que te quieren dar para ti tus guías tus ángeles y el universo vamos a verlo mira una afirmación muy bien ahí la tienes y que te dice esta carta bien te dicen sé consciente del impacto de tu lenguaje y de tus pensamientos la afirmación más poderosa que puedes formular sentir o pronunciar es gracias sé agradecido por todas las bendiciones que se manifiesten en tu vida si agradecemos el orden divino que rige nuestra vida el universo nos envía las bendiciones más hermosas eres un creador poderoso todo lo que dices y piensas resuena en el corazón de la creación y la creación responde positivamente ahí lo tienes efectivamente tienes que dar las gracias gracias por todo lo que has vivido son todo grandes aprendizajes y luego nos sale la confianza que es lo que creo que te falta tomar de nuevo esa confianza en ti y te dicen estás observando la situación desde un punto de vista únicamente material y esto te impide tener una visión de conjunto y ver las bendiciones que van unidas a este acontecimiento nosotros tus ángeles te pedimos que nos tengas confianza porque todo va a resolverse de la manera de la mejor manera posible aparta tu miedo y tu aprensión y deja que la energía de sanación divina se expanda dentro de ti confía en la sanación que se manifestará de una manera que jamás habrías imaginado bueno pues ahí lo tienes ese mensaje que quieren darte y finalizamos con los dices vamos a ver qué personas qué signos pues van a estar como más afines a ti más cerca de ti ¿no? empecemos con las letras recuerda que son nombres apellidos unónimos o apodos de personas que pueden estar en tu vida o pueden aparecer en cualquier momento fíjate que nos sale la letra i latina ahí la tienes la t la m que puede ser una doble v también y la n que también puede ser una z ahí lo tienes la i latina la t la m que también puede ser una doble v la n y que también puede ser una doble z y los signos que nos han salido fíjate que nos ha salido el signo de virgo es tu energía mi querido sagitario y el signo de libra efectivamente ese equilibrio que tú necesitas ahí lo tienes virgo tu energía y libra ahí está mi queridísimo sagitario si te gustó dame un like comenta suscríbete si aún no lo has hecho un abrazo enorme de todo mi corazón y nos vemos muy pronto y nos vemos Gracias.